¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy vengo a hablaros de un show que fui a ver ayer en el Metrópoli Gijón, ¿de acuerdo? Fui a ver las historias en 6 segundos de los Vainers, Isaac F. Corrales, Darío MH y Jorge Cremades. Unos auténticos cracks, unos auténticos fenómenos. Y al final tendréis un pequeño fragmento que grabé dentro del show, un pequeño fragmentín donde es bastante épico. No os lo voy a desvelar, tendréis que verlo. Estará al final, cuando acabe de daros la chapa, lo podréis ver tranquilamente. Dura unos 40 segundinos, así que bueno, está bastante bien. Espero que no me lo denuncien por derechos de copyright. Jorge, Isaac, Darío O, el perfecto orquestador, el que movía la batuta, el que dirigía los cables allí. Tu tío, Forfeyer, un auténtico crack. Tuvo muy bien, tuvo genial. Espero que lo hagan en más ciudades. Y sinceramente, si veis que van a hacerlo, asistir, porque es una auténtica pasada. Ameno, súper divertido. Sacan a peña a la palestra y arriba al escenario donde, bueno, los ponen pues... Tú ponías con un hashtag preguntas y demás, te decían, mi sueño es tocarle la barba a Jorge Cremades. Si te pillaban en el hashtag justo cuando eso, pues subes al escenario y pues conocís a Jorge Cremades, acariciables y la barba. Súper cercanos, hicieron fotos con todo el mundo, todo perfecto. Además, Isaac Efe Corrales aquí, paisano, aunque sea de lo viedo hay que quererlo. Yo personalmente soy fan de él, soy muy fan de él. Yo he un auténtico crack. Yo he un tío de puta madre. Darío MH, un auténtico crack también, súper simpático. Y bueno, Jorge Cremades también un fenómeno. Bueno, así que sinceramente, si podéis ir a ver ese show, si es que hacen más shows, si es que se animan a seguir con la idea que yo personalmente, pues si llegan a ver este vídeo, pues me gustaría que, aparte que me comenten aquí abajo de que lo vieron ya por la ilusión personal de saber que llegaron a verlo, pues personalmente les invitaría que siguieran haciéndolo porque a mí me encantó, me lo pasé muy bien. Incluso fui con la guaja. Bueno, es que me seguís en Instagram, ya veríais alguna foto y tal. Y si no, pues estáis tardando en seguirme. Lo tenéis en la descripción junto con el Twitter y demás. Pero bueno, incluso a la guaja que no oye mucho de andar por estos temas de Internet ahí, en plan de YouTube, de Vine y demás, sí que alguna vez, claro, por ahí Facebook sí que te sale ahí en compartido, en compartido porque son muy virales, ¿no? Y lo pasó en grande, así que incluso si no estáis de seguir mucho el rollo y tal, lo pasaréis muy bien porque son temas que hablan cotidianos, son temas que parecen que es lo más normal, pero como lo dicen ellos, pues hace gracia, ¿no? Hace mucha gracia. Así que, lo dicho, os invito que si se animan a seguir, vayáis a verlos, que lo sigáis también en sus redes sociales porque son unos auténticos cracks. Os dejaré aquí abajo sus Twitters para que los sigáis. Y bueno, pues lo dicho, vamos ahí con el clip. Si os moló el vídeo, ya sabéis, dejadme un likeazo, comentad si es que fuisteis al Metrópoli o si es que ya sabéis quiénes son, cómo los veis, si os molan, si no os molan, quién es el que más os mola para generar un poco de salseo y demás. Y nada, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscribiros si queréis, pues, pillar sitio por aquí para no perderos ningún vídeo. Dejad vuestro like ahí de apoyo al canal y, bueno, pues eso, comentad. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao. ¡Astuja! ¡Esta tiene la parte! ¡Esta tiene gente! ¡Dos de las piernas que brotan los huevos! ¡Astuja! ¡Esta tiene la parte de las marcas que brotan los huevos! ¡Astuja! 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 ¡No! ¡A la roha, a la roha, a la roha, a la roha! Baje, 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 baje ¿Cómo es, tío? Baje, 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 baje Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado